La poesía es un arte que va más allá de la declamación de versos previamente escritos en papel. La interpretación y los sentimientos que por ella surjan pueden ser variables dependiendo del interlocutor. Es por esto que cuando a un pintor se le da la tarea de plasmar un reconocido poema en un lienzo, el resultado son contrastes de colores, imágenes y técnicas. Y esto es lo que presenta la exposición La poesía vista por el arte, donde participan 34 artistas inspirados en poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, José Gorostiza, Javier Villaurrutia, Rosario Castellanos, Octavio Paz, entre otros. Abelina Lesper, quien es directora de la colección Milenio Arte que coordina esta exposición, habla de la necesidad de volver a leer poesía en una sociedad donde la falta de espacio e inmediatez de las redes sociales hacen que el lenguaje se vaya desvalorizando. Creo, Auri, que ahora mismo es muy importante que retomemos la gran poesía mexicana. México tiene una poesía enorme, enorme en profundidad filosófica, enorme en la calidad con la que se manejó la palabra, con los extremos a los que llegó el uso de la palabra. Y eso es esencial ahorita en el que la virtualidad literalmente ha desvirtuado la palabra. La obra es conformada por 34 artistas mexicanos como Santiago Carbonell, Flor Minor, Mario Cinquemani, Talía Yañez, José Luis Romo, así como por la última pintura realizada por Francisco Icaza antes de su muerte, mismos que buscan crear metáforas y significados simbólicos a un mismo texto. Seis pintores toman el mismo poema y crean seis pinturas totalmente distintas y enfrentarse a lo que consiste el pensamiento simbólico, cómo nuestra mente es capaz de crear símbolos y de crear imágenes que se vuelven universales. La poesía vista por el arte será inaugurada este jueves 18 de febrero en el Instituto Cultural Cabañas, donde permanecerá hasta el próximo mes de mayo. Señal informativa, Alicia Presa.